Hola a todos, el día de hoy les toca el campeón número 237 de Kaguya-sama Love is War Oh kawaii desune, en este capítulo vamos a tener que Hayasaka nos viene a traer fetiches Pase por su fetiche, fetiches raros, alguien gusta Si, literalmente aquí nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que estamos viendo un cambio en Hayasaka Ella sigue siendo muy informal y va a platicar un poco con el presidente Sin embargo vamos a conocer dos cosas Uno, tiene fetiches muy extraños Y dos, el presidente a pesar de que todo mundo creía, incluido yo, que era perfecto No lo es tanto, porque esa mirada que tiene enamorada a Kaguya-sama Es gracias a que literalmente está tan ciego como yo Ahora, esto al final de cuentas no va a terminar cambiando En teoría, porque después de un tiempo en el cual termina entrando Kaguya Y al mismo tiempo que Hayasaka literalmente está forzando al presidente a ponerse unos lentes de contacto Termina diciéndole, me encantaría verte con unos lentes, adelante, póntelos Y él dice, está bien, claro, lo haré Pero después de que sabe sobre el fetiche de la merlas ¿Cómo se llama? Literalmente todo lo blanco del ojo Ahí se decide el presidente ¿Sabes qué? Kaguya, me encantan los lentes y todo Pero voy a optar por los contactos Sí, 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 no tiene nada que ver para nada Simplemente lo decidí de alguna manera Sí, sí, se me vino a la mente esta iluminación No es porque no quiera que tengamos ese fetiche Y literalmente ahí acaba el capítulo Un capítulo increíble donde hay muchísimo de dónde sacar Ahora, lo único que sí tenemos que mencionar es Bien puede ser que la próxima vez que veamos al presidente Después de que venga de los Estados Unidos Termine con una mirada muy diferente Y esto es porque al tener contactos No va a tener que forzar la vista Así que no va a estar con su mirada de malvado Y puede que su semblante cambie por completo Si es así, cuando los dos se vean un poco más grandes Tal vez, no sé, 21 años El presidente tenga un semblante tan calmado Que Kaguya Sama simple y sencillamente Ni lo voltea a ver Digo, esto es algo posible Literalmente esto es algo que está poniéndonos aquí Quiero cambiar de aspecto pero vas a cambiar tanto Que Kaguya Sama puede que ya no te quiera tanto Claro, claro, claro Yo sé que se quieren por otras cosas Y no simplemente por la mirada Pero recordemos que en el tomo número 7 Si no me equivoco Ese fue un problema gravísimo para Kaguya Literalmente cuando él pudo dormir bien Vamos a darnos cuenta de que Kaguya Sama lo trataba indiferentemente Como si fuera cualquier piojo por cualquier lado Bueno, y eso es todo Recuerda que si te ha gustado el video Gracias por me gusta, compartir y suscribirte Para que el canal siga creciendo Gracias Y hasta luego